buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en tu honor 50 para eso hay que entrar en la galería ahora elegimos la foto que queremos ocultar pulsamos en estos tres puntos y pulsamos en ocultar usamos en aceptar y a la foto está ocultada no la podemos ver aquí vamos ahora a ver cómo encontrarla entramos en álbumes entramos aquí en estos tres puntos y pulsamos en elementos ocultos aquí tenemos la foto y cuando pulsamos en ella la podemos ver podemos aquí eliminarla mostrarla de nuevo y voy a pulsar aquí para mostrarla y ahora cuando volvemos vemos la foto aquí en todas las fotos de nuevo es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal